Salve por ahí los corridos inéditos por acá, amigos de Elegancia 2021 Ya por nombre, avanzando, vamos Salve con pa' Carlitos, con pa' Tavi, con pa' Jessy Pa' la palabra por ahí, márquenle con papelón Para cantar el corrido, para ir muy bien a esa oreja Se trata de un buen amigo, con valor y con certeza Aquí les da un pedacito, como acabó la pobreza Ese morro yo soñaba, perlelo todo en la vida Pero creciendo en el barrio, a veces no se podía Mi padrito se esforzaba, pa' sacar pa' la tortilla Como todos comenzamos, se empieza de mero abajo Batallando y batallando, recuerdo que la perreamos Pero sin los tres bien puestos, las cosas solo van dando Tuve que meterme al cable, ya no nos quedó ni otra Que buscamos y la encontramos, comiendo varias pelotas Después ya fueron libretas, ya lo demás es historia Las vacas fueron sumando, la vida nos fue cambiando Para mí, pa' mis hermanos, juntos nos ven patrullando Eléctricos los carritos, pa' la arma quita la mano Un día muy inesperado, los pegó duro la vida Un gran dolor en el pecho, recibíamos la noticia Por cuestiones del destino, mis padres ya se nos iban Con permiso me retiro, voy rumbo para Yucaipa Para doblete a los verdes, después una destrampada Al regresar elegancia, suena toda la mañana